Eso que tú me das es mucho más de lo que pido Todo lo que me das es lo que ahora necesito Eso que tú me das no creo lo tenga merecido Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido Eso que tú me das no creo lo tenga merecido Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Por todo lo que recibí estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti amigo mío mi tesoro Por todo lo que recibí estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti amigo mío mi tesoro Así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Música 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 Todo te lo voy a dar Por tu calidad Por tu alegría Me ayudaste a remontar A superarme día a día Todo te lo voy a dar Fuiste mi mejor medicina Todo te lo voy a dar Todo te lo voy a dar Sea lo que 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 pidas Por tu calidad Por tu calidad Por tu alegría Por tu alegría Me ayudaste a remontar A superarme día a día Todo te lo voy a dar Fuiste mi mejor medicina Fuiste mi mejor medicina Fuiste mi mejor medicina Todo te lo daré Es mucho más Todo te lo voy a dar Es mucho más Es mucho más De lo que nunca merecido Eso que es tu peda Eso que es tu peda Eso que es tu peda Todo te lo voy a dar Todo te lo voy a dar Es mucho más